Exacto, acompañado para otro calla, por no la duda. Sí, acompañado y en el caso de entrar solo podemos hacer rol, que el rol es facilísimo. Uno se puede comunicar, bueno, mediante VHF en el canal 16, frecuencia 156-800, que se comunica con prefectura, en el caso de entrar con un calla que es fácil, uno se comunica con prefectura, modula, saluda. Sería más o menos así, prefectura, acá en Mar del Plata o en Mar Chiquita, Oliver dos Oscar, kayak simple, rol de ingreso, contesta prefectura, respondemos nosotros, vamos a hacer un ingreso, pesca deportiva, zona playa Pirulito, ingreso en la hora tal y egreso en cierta hora, haciendo una pesca, la actividad de pesca, en las proximidades de 200, 300, 400, 500 metros de la costa. ¿Cuánta es la distancia que tenés permitida salir a pescar, digamos? Porque hay varias, digamos, nomenclaturas, ¿no? Hasta 200 metros, por decirte algo, hasta 400, tenés que tener un curso hecho, digamos, ¿no? El kayak, según lo que nos informó la última vez, prefectura, que lo hizo público en el concurso de Quequén del año 2019, si no me equivoco, fueron las dos millas náuticas, que son 3.600 metros de la costa. Eso es para el mar, para el mar. En el río se había establecido una distancia máxima de 2.500 metros de la costa. Y en las lagunas no hay margen porque generalmente ninguna laguna supera la distancia de costa a costa de los 2.000 o 3.000 metros. La más grande es la de Madariaga, que es la más peligrosa. Sí, también por la profundidad, cuando se te pica, te hace olamada. Más grande. Igualmente siempre hay que mirar el tema climático antes de entrar. Siempre, siempre. Las condiciones, siempre estar presente de que lo que nos pronostican, las aplicaciones no son exactas. No es que van a decir a las 11 de la mañana va a haber 10 kilómetros de viento y a las 11 de la mañana va a estar ese viento. Eso es un pronóstico aproximado y después uno tiene que llegar al lugar y observar que las condiciones estén medianamente coincidiendo a lo que nos pronostica. Siempre estar atento a lo que es la dirección del viento, mirar la rotación del viento. Cuando uno ingresa con viento de espalda que va a entrar al mar o al río, tener en cuenta de que si uno entra a 1.000 metros, con un viento de 10 kilómetros, a la hora de volver va a estar remando 1.500 metros. No porque se haya derivado, sino por la fuerza que tengamos que hacer al remar con un viento en contra, digamos. Claro, porque también es bueno eso, ¿no? De que si sabés que tenés que tener viento en contra, bueno, ya tenés que salir preparado que la vas a pelear para salir. No es lo mismo que tener un viento en la espalda, ¿no? Sí, 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 tal cual. Pregunta Gabriel Borda, ¿alguna recomendación para entrar al mar para agarrar las primeras olas, digamos, la arropiente, no? Como que vos a veces ves que están entrando y están luchando y luchan y luchan. ¿Qué es lo que le recomendás para entrar más fácil, para que no tengas ese inconveniente? Bueno, primero quiero aclarar que todo lo que yo les estoy diciendo, en lo que no concierne a lo que es prefectura o que demanda la ley, son experiencias mías. Yo hace siete, van a ser ocho años que uso el kayak y hace siete años que vengo al mar. Hay muchas formas de medir las olas, cada uno tiene su forma propia. Yo tengo, para mí, la que es la más efectiva, que es contar los segundos desde el momento en que rompe la ola hasta que llega al lugar de leva, digamos. La leva es la ondulación y la ola es cuando ya rompe, digamos. Entonces, nosotros tenemos que contar los segundos desde que ingresamos al agua, perdón, desde que rompe la ola hasta que llega a lo que sería el punto de ingreso al agua. Todos esos segundos son los que vamos a tener que remar para superar lo que es la rompiente. Si la ola rompe, acá en Santa Clara tenemos escollera. Si la ola rompe 30 metros atrás de la escollera, tenemos que contar desde el momento que rompe hasta que llega a la punta de la escollera, que es el lugar de protección que tenemos. Nosotros nos subimos al kayak, nos mantenemos en lo que es llegando a la punta de la escollera. Cuando vemos que rompe, sabemos que tenemos el margen de segundos hasta llegar hasta esa rompiente. Eso es uno. Y después tenemos que contar la serie de cantidad de olas, porque generalmente tenemos dos o tres olas y una grande, o dos olas o tres o cuatro olas seguidas medianas. Entonces, eso es siempre importante tener en cuenta. Perdemos cinco o diez minutos mirando las olas y evitamos una caída, un chapuzón, perder algunos objetos, porque mucha gente se mete con la caña arriba, no tiene acceso al interior y llevan las cosas medias mal agarradas, mal atadas, digamos. Estamos hablando en criollo, porque si hablo en los términos náuticos hay muchas cosas que muchos no las conocen. Muy bien. Y acá teníamos una pregunta sobre qué tipo de ancla, Leandro Pizani, ¿qué tipo de ancla recomiendas? Pone Isik o Paragüita. Bueno, yo uso particularmente la paragüita de un kilo y medio, con 25 metros de cabo, lo cual no largo los 25 metros de cabo, a no ser de que los necesite por la profundidad los requiera. Y dos metros a tres metros de soda elástica. Eso es inicial. Estamos a cinco metros de profundidad, largamos 10 metros de cabo. Con eso no nos vamos a estar, no vamos a agarrear. Agarrear significa que el ancla se desplace por el fondo, arrastrándose sin que haga tope y nos deje en un punto fijo. El Isik también funciona. Está bien. ¿Y en qué momento vos sabés que podés anclar y en qué momento no podés anclar, digamos? Porque no siempre podés trabajar con el ancla. Bueno, si no se puede trabajar con el ancla, directamente no entres. Eso es de entrada. Siempre atrae, nunca en la rompiente, nunca. Hay muchos que se fondean sin tener en cuenta de que a veces uno tira el fondeo y hasta que el fondeo llega abajo y la deriva de costado hasta que se clava, nos arrastra y podemos caer en la rompiente. Así que siempre, pasando la rompiente, 100 metros. Nunca cerca de la rompiente. Y después, bueno, vamos. Sí, perdón, no te escuchaba. No, no, que eso es lo que yo quería decirte. ¿En qué lugar se puede y que no? No, que ya no podés anclar. Obviamente las condiciones no están dadas, ¿no? Sí, si tenemos levas altas, obviamente vamos a tener que largar mucho más cabo para que no nos levante el ancla cuando pase la leva por abajo nuestro y pegue el tirón con el kayak. Más allá de tener la soga elástica, muchas veces no funciona la soga porque hace tope. Pero, bueno, yo con el ancla de un kilo y medio en un día estable pongo en tándem. Tándem significa en línea, atados entre sí, hasta cinco o seis kayak. Y el ancla lo aguanta bien. No, mirá. Javier Alvarado pregunta, ¿cabo de cuánto más o menos para el mar? En las tiendas siempre me quieren vender una gruesa. Bueno, eso va mucho en gusto de cada uno. Un cabo de seis milímetros aguanta perfectamente 200 kilos de tiro. El kayak no hace esa fuerza ni loco. No hay forma. Lo que sí se complica a la hora de levantar con un cabo de seis milímetros es cuando pegamos los tirones en la mano. Sí, te va a doler más. Eso te iba a decir. Nosotros, pescando acá en el río La Plata, en los malecones, con un guía poco experimentado, habías tirado un ancla con un cabo muy fino y no lo pudimos levantar, la tuvimos que cortar. Tuvimos que perder el ancla porque estaba agarrada y vos con un cabo más grueso podés pelear un poco más para destrabarla, ¿no? Claro, claro. Yo uso diez milímetros. El cabo de diez milímetros y la soga elástica de ocho. La de ocho anda muy bien. Que es la única que no hacemos fuerza. Sería inútil hacer fuerza sobre la soga elástica porque se estira. Se pone un boyarín. Eso sí, entre la boya elástica y la boya... Perdón. Entre la soga elástica y el cabo del fondeo va un boyarín, una boya circular o podemos usar la boya tradicional de fondeo. Está bien. Leandro Pizani pregunta, ¿Qué opinión tenés sobre el caja escualo? Yo tengo ese y me da resultado... Me resulta muy cómodo. Sí, el escualo es un caja que salió últimamente y está muy de moda. Es un caja que tiene acceso al interior, tiene una manga muy buena. Particularmente yo lo probé en el río de Quilmes y a la hora de pescar de costado me resultó un poquito incómodo el tema de las rodillas, de estar... Cuando estamos de costado te quedan un poquito arriba las rodillas y cuando remás con ritmo, que le das un poquito de velocidad, salpica mucho en proa. Pero son cosas que generalmente lo hacen casi todos los kayaks y bueno, en verano no pasa nada, pero en invierno estar salpicándose o mojarse no... Y bueno, otra de las cosas también que es dentro de la oprimidad que tenés que llevar, ¿Qué tipo de indumentaria llevas al momento de entrar al agua? Sea en invierno o sea en verano. En invierno yo uso water de neopren. Muchos van a decir, estás loco, te caes al agua y te vas abajo al fondo, te vas a pique. Bueno, no, no existe eso. El traje de neopren es neopren y flota. El traje tiene un cinturón a la altura de la cintura o más arriba que estando bien puesto el agua no llega a entrar en cantidades. Te puede entrar un poco, dos litros, tres litros, que es lo que tardás en hacer reingreso. Si vos no estás ducho en hacer reingreso, bueno, apuntale a un traje de neopren, no a un water. Nunca el water de bolsa, el de plástico. Ese sí que no lo recomiendo. El water neopren, sí, flota, es como tener un chaleco extra más. Flota muy bien. Si nos caemos al agua, básico, se nos fue el kayak lejos, uno cuando se cae al agua, lo primero que tiene que hacer es agarrarse así del chaleco, con la cabeza hacia atrás y siempre mirando hacia las olas, o sea, mirando hacia el mar. De esa forma, vamos a ver, cuando viene la ola y podemos retener la respiración para que pase la ola y volver a tener la respiración normal. Si nosotros estamos de espalda, viene la ola, estamos respirando, nos tragamos cinco litros de agua y ahí empieza la agitación y bueno, el momento... Y si, ya te desesperás ahí. Exacto. Si uno sabe nadar, bueno, se suelta del chaleco y trata de buscar la forma de ponerse de pecho al agua y va a salir nadando. En el caso de no saber nadar, te agarrás el chaleco así y con las patas pataleando, apuntando hacia la costa, mirando hacia el mar, salís tranquilamente, la ola te va a ir llevando, a menos que te caigas en un chupón, que es muy difícil, pero bueno, puede pasar, no es algo que esté exento. En el verano, sí, sí, decime. No, 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 sí, sí. En el verano, uso remera con filtro UV, secado rápido, calzas, el que quiere lo puede usar, calzas de lycra con tela dry fit o alguna tela que tenga filtro UV y siempre protección en lo que es la cara y bueno, yo en las manos trato de no tener nunca lo que es cremas y eso, porque después a la hora de encarnar, dicen, muchos dicen que sí, otros dicen que no, pero tocando la carnava con crema, bueno, perfuma y al perfumar, viste, contamina. Sí, no pescas, es, es, me pasó muchísimas veces y lo tomé como que es algo real. Es real, es real, yo te, yo doy fe que es real. Este, tenemos una pregunta de, de Mauro, ¿qué tipo de fusible se usa para cortar la cadena del ancla? Bueno, los fusibles generalmente los que usamos todos, el más básico y más rápido son los, no me sale en este nombre, no me sale el nombre. Pregunta o precintos pone. Precintos, precintos, los más cortitos, los de 5 centímetros, los finitos, o yo uso nylon del 30, en lo que es el fondeo, pongo nylon del 30, le doy dos vueltitas de nylon, hago un nudito, con eso anda bien y cuando el primer tirón se corta. Está bien. Otra cosa que me olvidaba, para invierno, aparte del water, las botas de neopren y una Norac esencial. Un buen Norac, bien confeccionado, a la hora de comprar una Norac, mírenlos bien, porque hay muchos que traen lo que son los cierres en las muñecas, tienen que ir hacia abajo, con el neopren hacia abajo, no hacia arriba, ¿sí? Hay unos neopren que yo me compré una campera de, no voy a decir la marca, pero me compré una Norac, que a la hora de ponérmela, noté que los cierres quedaban con los velcros hacia arriba, entonces cuando rompía la ola me retenía agua y terminaba entrando. Lo mismo en la cintura, el cierre tiene que ir hacia atrás, porque uno cuando rompe el agua, con el cierre hacia atrás, el agua se desplaza y no la retiene, si está para adelante sí la retiene, entonces siempre filtra un poquitito, pero son detalles mínimos. Fabián pregunta, ¿cómo manejás el tema del mareo en el agua? Nunca me mareé en el agua, por suerte, así que no, dramamine, la mayoría toman dramamine, una pastilla la noche previa a entrar y otra a la mañana y yo les recomiendo siempre que coman algo harinado para que le absorba el líquido que tengan en la panza y no les provoque lo que es el vómito. De ahí salió la galleta marinera. Sí, exacto, por eso es, algo esencial es, estando en el kayak, no mirar hacia abajo, encarnamos, levantamos, exacto, la altura de la cabeza y siempre encarnamos acá arriba, movemos todo y hacemos, tratar de, la cabeza nunca hacia abajo porque eso es lo que provoca el mareo, la desentabilidad. Y cuando al momento de desenganchar la pieza lo mismo, siempre se desengancha la pieza arriba. Viendo hacia arriba, siempre, de lo que es la mitad del cuerpo para arriba nos movemos ahí. Yo hace dos días o tres en Instagram subí unos ocho, nueve videos con las especies básicas que tenemos acá en lo que es el frente costero, de cómo agarrarlos, cómo sacarle el anzuelo y cuáles son las defensas de cada una de las especies así que bueno, eso es un datito para que tengan en cuenta a la hora de entrar y no lastimarse. No todos tenemos el conocimiento de todas las especies, a mí me faltan muchísimas especies por sacar y por aprender de sus defensas naturales, obviamente. Ah, seguro. Nelson pregunta, ¿en el mar puedo llevar una caja de pesca en el calla? ¿Cómo lo hago en el río? O sea, ¿cómo lo hace en el río? Y la realidad que en el calla tenés poco espacio, tenés que elegir lo que vas a llevar. Pero ahí estaban diciendo, Nelson tiene un angler que en el angler va a pescar con espacio de sobra y bueno, si vas con el angler sí, pero si vas con el shark no creo que ni puedas llevar la caña. Dos líneas. Bueno, otra de las cosas importantes es que tenga buenos pos a caña, ¿no? el caña. Y sí, el pos a caña para descansar porque uno piensa que no, pero tener la caña una hora en la mano pesa un rato y por ahí necesitas agarrar el agua o sacar algo de adentro del kayak y sí, pones la caña en el pos a caña y descansás, relajás o generalmente pescando con dos cañas, una queda en el pos a caña y la otra en la mano, eso es a gusto, Nelson preguntaba también con cuántas cañas conviene pescar.